¡Golazo! ¡Espectacular! Gustavo Grondona, uno de los mejores 10 que ha tenido Universitario de Deportes, volverá a vestirse de corto, pero para tristeza de algunos hinchas cremas, solo está de paso por nuestro país. El pelado se animó a hablar del momento por el que atraviesa su ex equipo. Siempre hubo problemas, lo bueno es, como toda familia, tratar de resolverlos internamente, arreglarlo por el bien, y como toda familia, como la tuya, como la mía. Lo mejor que hay es tratar de resolverlos puertas para adentro, porque todos calculo que de una u otra manera el fin es que le vaya bien a Universitario, no hay otra cosa. La trinchera siempre lo recuerda, y el fútbol le ha dado grandes amigos. Mucho, mucha gente, amigos, no tan amigos, muy conocidos, gente del fútbol, gente que no es del fútbol. Estuve cuatro años prácticamente con la familia, y bueno, por esto de las comunicaciones uno sigue en contacto periódicamente, y como que se mantiene fresco todo. El corazón siempre jala. Por eso Gustavo ha seguido la campaña del cuadro merengue en la Libertadores. Campaña que calificó de más que aceptable. Sí, creo que hizo muy digna, muy digna copa, creo que dio sorpresa más de una vez, planteó hoy unos partidos de visitante, que es lo que le costaba, le costaba a todo equipo peruano cuando sale de casa. Creo que dio más de lo que se esperaba. Después lo que pasa es que como todo, te entusias más y pensás que puedes llegar más lejos, y bueno, después la realidad es que todos buscan lo mismo, pero creo que es más que aceptable. El habilidoso centrocampista conoce bien nuestro fútbol. Por ello también trató de explicar por qué nuestra selección no va hace 28 años a un mundial. Creo que si hoy, para tomar un punto de partida como el de hoy, un técnico de la experiencia de Sergio Marcarián, que conoce la idiosincrasia del jugador peruano, que ha trabajado en otras selecciones, que tiene una inmensa experiencia, jugadores que han pasado por buenos y regulares y por malos momentos, que te sirven para aprender y para crecer. Si todo eso lo sumás en pos de una sola idea, de un compromiso, creo que se pueden lograr cosas. Está demostrado con lo que ha pasado con otras selecciones, que empezaron en la eliminatoria de una manera y la terminaron de otra. Y siempre con buen humor, reconoció que tiene un gran parecido con un famoso cantante nacional. ¿Alguien dijo por ahí, Gianmarco? Canta un poquito peor. Sí, sí, él canta un poquito mejor que yo. Tuve la suerte de conocerlo, cuando fui llevé cosas de él, hice escuchar y bueno, siempre está el tema del parecido.